Mientras tengo un cafecito, Raúl Taborda celebra verse consagrado campeón en el Abierto de Sevilla, octava categoría. Raúlito, contame cómo estuvo, cómo lo viviste. Muy bien, bien. Tenido el primer torneo, fui de menor a mayor. Primero, no sé, cuatro ajustaditos. Defendía muy bien, chicos, creo que debutó. Cuadros. Sí, cuadros. Pablo Cuadros, sí. Y después el segundo fue... Martín Blanco. Martín Blanco, 6-3. Y bueno, la final con Horacio, que fue 6-1, pero bueno, por ahí estábamos un poquito cansados. Cansado, ¿no? Porque Horacio es un gladiador. Sí, 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 la lucha siempre. Ya creo que en la tercera final jugamos. Y bueno, siempre son parejos. Hoy fue un poquito más soldado del número, pero fue parejito igual el partido. Raúlito, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿A quién le querés mandar saludos? Le vamos a ir a un amigo, a Santino, que se lo dedicamos a él, y que está iniciando su paso en el tenis. ¿El tenis lo vamos a tener pronto en el circuito? Vamos a tener pronto en el circuito. Raúl. Así que, para él, este torneo. Felicitaciones, ¿eh? Sí, gracias.